¡Vamos! 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 ¡Vamos con crérenme! Me voy a hacer por no llorar. Pero que voy a hacer. ¡Venme me voy! ¡Oh! ¡No me manda! ¡No me manda! ¡No me manda! ¡Usted no me manda! ¡A un saludo! ¡Venme me voy! ¡A un saludo! ¡Papá, un saludo! ¡Eso es la que me domina, lo menos la mujer! ¡Pues primero que sabe así, es más grande la vida! ¡Uy, entonces la laicina, lo más llamo que te doy! ¡Uy, no hay cuantos, no te doy! ¡Uy, entonces laотри고요! ¡Por qué? ¡El nar de los oye! ¡Y dos, las piernas! ¡Lfrontis, 8, 4, 3! ¡A... ¡Qué le refueron! ¡Vámonos! ¡No hay cuantos! Aprende, 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 Aprende. Sí, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Eso nadie me dominaba mucho menos antes, porque lo que sabía hacer más allá. ¡Suscríbete al canal!